En este último bloque de huellas en el escenario, Sofía nos explica en qué consiste el teatro de títeres. Hay muchas técnicas dentro de los títeres. Están los títeres de guantes, los títeres con manipulación directa que se ve el cuerpo, hay más muñecos autómatas, hay robótica, hay títeres para cámaras, hay marionetas con hilos. Y esta técnica se llama títeres corporales, es como una fusión de un montón de otros lenguajes. Títeres corporales. Se trabaja sobre la materialidad y a partir de lo que el material te da, uno puede contar una historia. No es que hay un muñeco armado que ya tiene una historia, que viene a contar un cuento, sino que la historia empieza a contarse a partir de los movimientos, de la sonoridad, del color que trae el objeto. Las bolsas blancas, ese sonido que también es algo del agua, el barquito que es de papel. La música está diseñada a partir de las escenas que ya estaban compuestas. Por ejemplo, la escena de los ojitos está hecha con un monotrón, que es todo como una secuencia súper así. Abre el ojito, cierro el ojito, miro para un lado, miro para otro. Todo, todo, yo llegué con la propuesta ya realizada. Abre el ojito, cierro el ojito, cierro el ojito. Los objetos los hicimos con Roberto White. Atamos mil quinientas bolsas, así charlando, tomando mate. Y bueno, cuando tuvimos eso, probamos eso. Que realmente tenía ese objeto gigante, con ese peso, con ese color y con mi cuerpo. Ahí entra la danza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y antes de despedirnos, le preguntamos a Sofía, ¿qué huella le gustaría dejar a ella en el escenario con el espectáculo Cabeza de Aire? Me gustaría dejar una huella que diga transformación o mutación o posibilidad de cambio, de cambiar. Porque es muy importante estar dispuesto a buscar otras formas de ver el mundo. Si quieres ver tu tierra en paz... Si quieres ver tu tierra en paz...